La Escuela de la Magia 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 que llevan a sufrir de ginecomastia, quiere decir que empiezan a acumular una cantidad de grasa alrededor de la cintura, la famosa barriguita, y fuera de eso empiezan a tener algo que es bien interesante y es el crecimiento de la glándula mamaria y empiezan a tener senos. Totalmente, por eso uno en tierra caliente ve a muchos señores jóvenes que ya tienen senos, no tienen pectorales, sino tienen senos, es una parte muscular, se pierde y se transforma en grasa. Esto es por la alimentación, por descuido, por falta de deporte, por falta de un poquito de amor propio y no corresponde a ningún evento que tenga que ver con brujería o con otro tipo o índole de situaciones que pueden llegar a afectar la vida. ¿Cómo se maneja el asunto? El asunto se maneja de diferentes formas. Primero hay que reconocer el ciclo químico del organismo, qué consume la persona, cuál es su dieta, cuál es su actividad física, cómo es su estado emocional, ya que el estado emocional afecta totalmente la líbido y esto a su vez la producción de estrógenos o de testosterona respectivamente en el hombre o la mujer. Una mujer que tiene problemas emocionales, una mujer que tiene problemas afectivos, que pelea constantemente con su esposo, que pelea constantemente con su novio, que pelea constantemente en la familia, la mujer se afea, la piel se le reseca, se pone mal, se achila, dicen las abuelas. Sus ciclos menstruales son horribles y los senos tienden a encogerse, igual que los glúteos, que es donde hay acumulación de grasa. ¿Qué pasa con el hombre que tiene problemas a nivel emocional? Pues que el hombre simplemente se opaca, se apaga, se llena de ansiedad, tienen una pésima calidad de vida. El estado mental afecta muchísimo, muchísimo nuestra sexualidad. Esa es por esa parte. Por la otra parte, el intercambio constante de parejas en las cuales vive hoy muchísima gente. Esto no tiene nada de malo. Quiero aclararlo públicamente. No existe una cifra con la que uno puede decir, venga, si me acosté con mil mujeres en mi vida y tuve sexo con mil mujeres en mi vida, ¿esto es malo? Si una mujer dice, me acosté con mil hombres mujeres en mi vida, ¿esto es malo? Amiga mía, amigo mío, no existe una cifra, un número con el cual uno pueda llegar a generar un proceso de culpa o que la gente se sienta mal por la sociedad frente a, a ver, esto no es un banco. Aquí no existe donde voy a consignar una cantidad de información referente a las parejas con las que he tenido sexo. Mucha gente hace eso, ¿no? Mucha gente tiene un récord y puede conservar hasta un álbum de fotografías por allá en su computador y con calificaciones. Esto es muy bobo. Si una persona ya ha tenido una sola relación sexual o ha tenido diez mil, no importa en una parte. En otra parte sí tiene una importancia muy grande. Entonces no podemos colocar sobre la balanza que si una mujer ha tenido 30 relaciones sexuales o 50 o 100 o cuál es lo ideal o qué no es lo ideal. Es muy difícil llegar a evaluar eso, igual que el hombre. ¿Cuántos hombres ha tenido una mujer en su vida? No, yo solamente tengo uno. Mi novio de la infancia con el que me casé y después me divorcié y llevo 20 años sin sexo. Qué desperdicio. Bueno, y se va amargando la vida. No, yo desde los 14 años tengo sexo, desde los 12, hoy comienzan la actividad sexual las niñas. Eso no tiene problema. Omar, ¿cómo se le ocurre decir eso? Por favor, que las niñas a los 12 años tengan sexo. A ver, para evitarme problemas, ¿no? Dentro del tantra, la sexualidad sagrada y lo que es referente con la naturaleza. Una mujer está preparada para sentir deseos sexuales, para excitarse, para desear tener a un hombre, para abrazarlo, para sentir el fuego, la pasión. Después, 13 días después de que le llega su primer periodo. Es muy simple, la menstruación que está diciendo que empieza un periodo de ovulación. En el periodo de ovulación, 13 días después del ciclo menstrual, la mujer empieza a sentir deseos sexuales, libera una química, libera feromonas, libera una cantidad de cosas y va a empezar a sentir deseos. Entonces, dentro del tantra, más no de la sociedad, dentro del tantra, la edad en la cual una mujer empieza a sentir deseos sexuales es 14 días después de su primer periodo. El hombre, ¿cuándo empieza el hombre a actuar sexualmente? Después de su primera eyaculación, que puede ser entre los 11 y los 12 o 13 años. Su cuerpo le dice, usted ya está preparado para tener sexo. ¿Cuál sería el número ideal? No existe un número ideal. Por favor, no puede existir, hombre, tenga uno, tenga tres, tenga cinco, tenga cien. O podemos ir en la escala. Uno debe tener una persona por cada año que tenga de vida. Uno debe tener una persona por cada mes de cada año que tenga de vida. Ok, entonces aquí se abre un abanico a dos temas que vamos a hablar hoy y que estamos tratando. El primer tema quiere decir estímulo y respuesta. Si una mujer, la única forma que puede llegar a saber si la persona con la que está, si el hombre con el que está es compatible con su química sexual y se siente bien, plena y satisfecha, es estando con él. Y si al estar con ese señor o ese hombre, se da cuenta que no le funcionó, que no se siente bien, que no logra tener un placer, entonces ella no tiene derecho a estar con otro hombre. Claro que tiene derecho y puede estar con 200 de ahí para abajo hasta que encuentre uno con el cual sea su complemento. Igual el hombre. Entonces el hombre va a sentir una química con una persona, se siente bien, no se siente bien, etcétera. No hay un número y tenemos que quitarnos esto de la cabeza, de que exista un número que modifique o que sea sinónimo de virtud. No, pues una niña que ha tenido un noviecito y solamente tuvo sexo con uno solo es virgen. Para nada. O la mujer que llegó a los 30 y pico de años esperando que apareciera su príncipe azul para la virginidad tanto en el hombre como en la mujer puede ser un problema futuro, problemas netamente uterinos, problemas del endometrio, problemas de ovarios. En el hombre puede ser un problema muy delicado de inflamación de próstata. Amigo mío, la naturaleza hizo esto con una sola razón. Se llama la supervivencia de la especie. El famoso cuento de la himenolatría, donde se relaciona virtud, pureza con virginidad. La virginidad es del himen, ¿no? Si la mujer tiene el himen, hoy se hace eso en un laboratorio. En diez minutos vuelven y le cocen el himen, porque el himen nunca desaparece. El himen siempre queda internamente dentro del canal uterino. Si usted puede volver a ser virgen, si quiere. Pues sí, ¿el médico qué hace? El médico llega, entra, busca los pliegues originales que siempre van a estar ahí. Él es una telita delgada. Esta telilla, la primera vez que tiene una relación sexual se rompe, se produce un sangrado mínimo, que es el cuento de la Biblia. La mujer debe manchar la túnica, la sábana, para demostrar que es virgen. Solo que en la Biblia no conocían la cantidad de trucos que hay para hacerle creer a un hombre que una mujer es virgen. Yo le puedo enseñar doscientos y pico de trucos para que una mujer que haya tenido todos los hombres que haya querido y quiera hacerse pasar por virgen. Y la forma de hacerle creer a un hombre que es virgen es porque se mancha la sábana. Eso hay una cantidad de cosas supremamente fáciles. Y el hombre va a pensar, sí, le puede dar hasta una hemorragia. Entonces hoy los médicos cogen el himen, cogen la telita otra vez, la unen y le colocan tres puntaditas. Y ya. Y listo, la mujer volvió a quedar virgen. No, hay que cambiar esos conceptos supremamente equivocos y totalmente estigmatizantes y denigrantes. Si el hombre ha tenido muchas mujeres, entonces es un hombre muy perro. Y si la mujer ha tenido muchos hombres, entonces es una niña muy fácil. Fácil. Nada que ver de eso. Bajo ese contexto, fisiológicamente tenemos problemas a nivel de hormonas, estrógenos, testosterona que afectan nuestra vida sexual. Bajo este contexto social, la mujer y el hombre no existe una medida de cuántas parejas deba tener una persona o no. Simplemente la gente trata de buscar complementos a lo cual tienen todo su derecho y cada persona es dueña de su cuerpo. Dentro de este mismo contexto, no existe un banco donde yo consigne con cuántas personas he estado sexualmente. De hecho, mucha gente ha tenido sexo una tarde, una noche así de placer, riquísimo, de locura, frenética. Y a los dos años, venga, usted no se acuerda de mí, de ti. No, la verdad, discúlpame, ni idea. ¿En serio no te acuerdas? Para nada. Pues nos conocimos en un sitio, pasamos una noche riquísima, disfrutamos una sexualidad pasional durante toda una noche, hicimos 20 mil lucas. Pues qué pena, pero no. Eso es muy tenaz, ¿no? Una mujer, diga, acosté con unos hombres, 10, 12, 15, 20, 50, 100, y ni siquiera me acuerdo de cómo eran. El hombre mucho menos se va a acordar de... El hombre menos que la mujer tiene recordación sexual. El hombre tiene un problema. En el momento en que tiene el sexo, se eyacula, hay un choque de energía referente a la mujer con la que acaba de estar. Por eso muchas mujeres dicen, es que me repudia después de que se acuesta conmigo. No, el hombre genera un proceso todo raro a nivel mental y a nivel químico. Y como que, pues es el instinto animal, ¿no? Después de la eyaculación, como que viene el alejamiento. La mujer no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el hombre eyaculó, se le acabó la historia y a los tres días ya ni se acuerda cómo fue que estuvo. Sí, tiene una amnesia mayor el hombre referente a la sexualidad que la mujer. La mujer, lo que hemos dicho aquí en la radio, una mujer finge un orgasmo por tener una relación. ¿Por qué? Porque ella quiere estabilidad, quiere armonía. Ella va a querer siempre tener un compañero que le apoye, que le ayude. La mujer va a luchar con todas las herramientas que tenga para mantener viva una relación o un hogar. ¿Por qué? Porque es su instinto de mamá, es instinto de matriarcada, de mantener la manada unida. Es instintivo. El hombre no. El hombre es muy impulsivo y es muy sexual. Entonces, el hombre va a fingir una relación por tener un orgasmo. Y la mujer finge un orgasmo por tener una relación. Cosas al revés, ¿no? Quitémonos un poco de cucarachas de la cabeza, por favor. Quitémonos el concepto de la virginalidad sexual de los seres humanos. Quitémonos un poquito de la cabeza el concepto equivocado, que la sexualidad es algo vulgar, es algo sucio. Quitémonos ese concepto de que si he tenido sexo, me siento culpable, me siento sucio, me siento marcado. Quitémonos el concepto de que una mujer va a ser juzgada por la cantidad de hombres que haya tenido. O sea, y las mujeres que se quiten el concepto de que, no, yo con 20 años he tenido 40. Con 20 años y no he tenido ninguno. Nada de eso existe. El hecho es que usted pueda, a través de su vida, encontrar una persona con quien realmente tenga sexo. Entonces, aquí viene una parte que no le va a gustar a nadie. Número uno. Toda relación sexual, que sea menos de 4 a 5 horas, no es sexo. ¿Oye? Así como lo está oyendo. Toda relación sexual, desde que usted se desnuda y está con su pareja allá en la cama, desde el momento en que comienza hasta que el momento en que termina, que sea menor o inferior a 4 o a 5 horas, es pésimo. Eso no es sexo. Eso es una masturbación compartida, con todo respeto. Ahí no hay nada. Absolutamente nada. La gente considera sexo a una penetración. Y eso es una equivocación. El sexo es una comunión de eventos sensuales y eróticos que estimulan tanto el cuerpo de la mujer como el hombre hasta llevarlos a la plenitud. Es preferible una relación plena, sexual, plena, total, cada 15 días. A coger por la noche y simplemente a ver mamita, quítese los pantalones, venga tres minutos contra reloj. O simplemente lo que le pasa a mucha gente, ya. Así, la palabra es ya. El señor llegó, penetró un momentico y ya. Y la mujer, la mujer ni siquiera se exitó. Nada. Eso no es sexo. Eso ni siquiera se puede contar como sexo. Que una mujer tiene una penetración de esas. Eso es como estrechar la mano, darse un beso más profundo, una vaina así que pierde el sentido. Una buena relación sexual solamente se logra un buen complemento sexual después de una convivencia mínima casi de año y medio. Es el promedio que se necesita para romper una cantidad de bloqueos en el hombre y la mujer. Voy a hacer... Este es un programa diferente, ¿no? Este es un programa abierto. Este es un programa sin tabú, sin tapujos. ¿Cuánto tiempo necesita usted de convivencia con una persona para que los puedan... Los dos puedan entrar al mismo tiempo al baño y a ninguno de los dos le dé vergüenza de que el uno esté usando el sanitario y que el otro esté parado ahí? Ah, mire la cara de mucha gente. Uy, ¿cómo se le ocurre? Eso no sea grosero. ¿Yo qué voy a entrar cuando mi novia está haciendo popis? ¿Yo qué voy a entrar cuando mi novio está haciendo popó? Venga, pero es que usted no lo hace, ¿o qué? O es que usted es... Todo el mundo. Entramos al baño. Pero para romper ese bloqueo mental, eso que se llama vergüenza, intimidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de convivencia en la relación pareja? ¿Usted conoce a su novia hoy? ¿O la novia conoce al muchacho hoy? ¿Se van este fin de semana a un paseo? ¿Usted considera que su novia va a decir, yo entro al baño y no hay problema que tú estés ahí? ¡Olvídese! ¿O usted lo va a hacer? ¡Olvídese de eso! ¿Por qué? Porque existe algo que se llama prejuicio, punto honor, vergüenza, intimidad. Ok, en el tantra sexualidad sagrada, la relación sexual completa es cuando todas esas barreras tabú con las que hemos convivido, las que hemos nacido, se rompen. Es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, la gente que iba al ejército y cuando llega los tres primeros días, acostumbrados pues a una intimidad en su casa, al baño privado, con puerta. Entonces uno entra al baño, cierra la puerta, no sé qué, sí sé cuándo. En el ejército, ¿no? En el ejército ni siquiera hay puertas. Y le tocó a todo el mundo ahí, aguántese o hágale, cualquiera de las dos. Entonces, amigo mío, el sexo tiene una cantidad de tránsito a una actividad totalmente diferente a lo que nosotros hemos escuchado, hemos conocido, nos han informado. Una mujer necesita de 45 minutos mínimo de estimulación y preferiblemente una semana anterior para tener una plenitud y tener un buen orgasmo. Entonces uno empieza desde lunes. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Mi amor, te extraño tanto, me haces tanta falta. Y empiezan a matarle mensajitos, al igual que el pavo se pavonea pues a la pava, al igual que el macho de la araña le toca las cuerdas a la araña para decirle quiero estar contigo. El hombre hace algo similar y debe hacerlo así, debe estar enviándole señales. Estás hermosa, te deseo, te quiero. Una caricia prohibida, una cosita así, una insinuación y se va calentando el asunto. Entonces voy como preparando el ambiente para que haya esa entrega, esa plenitud. El problema grave de una mujer es que una mujer que tenga deseos sexuales y tenga un problema, en ese momento se bloquea energéticamente, mentalmente y ella puede complacer a su pareja. Pero en el 80% de los casos nunca va a sentir. Se bloquea, más que el hombre. Pero si el hombre sabe mover esas fibras, una semana antes de lo que es romanticismo, elegancia, coquetería, todo ese cuento, pues la mujer va a estar más receptiva. Y en ese momento, desde el preludio hasta el final del orgasmo, pueden pasar tres horas. Si el hombre es de los hombres afanados, pues simplemente va a hacerle un daño a su pareja. Una mujer que no queda satisfecha sexualmente, empieza a generar y acumular unos estadios emocionales de incomodidad. Y normalmente terminan siempre en discusiones. Pues bien, estamos hablando de tantra, sexualidad sagrada. Voy a hacer un pequeñísimo break y ya regresamos. Pero antes, invitación mañana sábado a todo el mundo donde Chispita, en el barrio Venecia, está todos los masajes de Tuina, que es el arte de la cultura china, que tiene la fuerza y el manejo de la energía corporal y esta energía también de todo lo que han acumulado algunas personas en su vida, tanto energías sexuales, energías de buena como de mala fortuna. La invitación es donde Chispita mañana, el primero, la primera atención sobre los masajes, sobre las pindas y esta armonización del Feng Shui corporal es gratis. Entonces, es el primero, ¿no? Es importante tener en cuenta que todo esto lo que va a hacer es un coadyuvante para el manejo de las energías corporales, como lo dice la tradición de la cultura china. Y es muy importante tener en claro, cada fase de la luna, hasta que se completa una luna completa, o sea, vaga la redundancia, cada persona debe regular su elemento fuego corporal, su elemento madera a nivel corporal, su elemento tierra a nivel corporal, su elemento agua a nivel espiritual y su elemento metal a nivel espiritual. Madera, fuego y tierra corresponden a la parte física según la cultura china. Agua y metal corresponde a la parte espiritual que sería la voluntad, que sería la fluidez de la vida. Cuando todos estos meridianos del cuerpo no funcionan, pues amigo mío, usted tiene una vida totalmente desordenada que no le sirve para nada. ¿Con qué se complementan? Les recuerdo, los elementos de la cultura china, fuego, tierra, metal, agua y madera, son relacionados exclusivamente con el Feng Shui y con la fisiología del cuerpo humano. Invitación mañana para todo el mundo. Bien, paralelo con ello, le cuento a todos los oyentes, llame, 563 de los 5.50. Le recuerdo a todos los oyentes, mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, los que hicieron apartar el collarcito, ¡Uy, esto es una calavera de un ritual que realicé con favor de la Santa Muerte! que era lo que tenía para las consultas. Con Michael nos pusimos a hablar de esto, pues bueno. Entonces, ahí está, para los oyentes que lo quieran, por favor, apártelo. Ya empezamos con esto, lo mejor es entregárselo a todos ustedes. Pues la invitación mañana. Por favor, lleve la cucharita Wicca. Los invito, lleve la cucharita a Wicca y está el ritual mágico y sagrado. Nos preparamos para el Beltane. Así que, pilas a todos los oyentes, mañana en Cali, en Medellín y aquí en Bogotá. Y en Fran, en Don Candoña Franci, en la ciudad de Nueva York, para todo el mundo. Listo, señor Sánchez, vámonos para el break, no se vaya a ir, ya regresamos. Gracias a Mario, muy amable. Retornamos, señor Sánchez, gracias. Retornamos a la Escuela de la Magia, parte número 2. Bueno, este es un tema muy complicado. Sí, señor, es un tema bastante, bastante complejo. Y lo que voy a tocar, lo que sigue de aquí para abajo, sí que va a colocar más el dedo en la llaga de mucha gente. Le aclaro, este programa es netamente informativo, está basado en una vieja filosofía. Se llama Tantra, sexualidad sagrada, es el arte de tener sexo. Es donde nace el Kama Sutra, en la cultura hindú, es el placer de la sexualidad y no la mojigatería de mucha gente que dice que el sexo es pésimo, que es pecado, que es malo, que nadie tiene derecho a sentir y que etc, etc, y pitos y flautas. Y se inventaron la historia, pues, de que las mujeres tienen que ser sometidas a los hombres, que los hombres a las mujeres y todo este cuento, ¿no? No, aquí hablamos de Tantra, libertad de la sexualidad. Pasa, sucede y acontece, todas las mujeres, todas las mujeres deben ser rebanidosas y todas las mujeres deben y tienen todo el derecho de aumentar, mejorar su calidad de vida, su autoestima y tienen derecho de sentirse bien con ellas mismas. Pero este tipo de situaciones se presta para muchas otras cosas. Entonces, comencemos por el principio. Una mujer que ha tenido hijos, que tiene un problema de que su cuerpo se ha alterado, recorre a una lipectomía, recorre a una cirugía estética para verse bien. Esto está muy bien. Y la intención de ella consiste en qué? En aumentar su autoestima, en sentirse bien con ella misma. Es muy tenaz para una mujer cuando a los 14, 16, 18 años su cuerpo es juvenil, se ve y se ama y se mira en el espejo y todo esto tiene una información preadquirida de su juventud y de su cuerpo. Se casa y de pronto el embarazo ha sido mal cuidado, tiene problemas de mucho volumen de piel en el estómago que queda del parto. Posteriormente tiene problemas a nivel de senos, por la lactancia, por lo que sea. Se siente mal con ella misma y obviamente tiene todo el derecho y está la posibilidad de hacerse una cirugía plástica para que se sienta bien con ella misma. Igual a los hombres, entonces un hombre dice hombre yo me voy a hacer un estiramiento facial, hágale, eso es bueno que se cuide, me voy a hacer una liposucción para quitarme la grasa, eso está muy bien. Qué pasa cuando este tipo de cosas se manejan a otros niveles? Qué pasa cuando la mujer dice hombre yo no puedo conseguir a un hombre por lo que yo soy, sino tengo que proyectar algo que no soy para tener a un hombre. Entonces cuando la mujer dice mis senos son pequeños pero los hombres tienen un complejo de maternidad la cosa más tenaz, el hombre que le gustan las mujeres con senos grandes así sean de mentiras, es porque tiene un problema de infancia, de succión, tiene un problema maternal, tiene un problema en su desarrollo de la líbido con su mamá y por eso relaciona los senos grandes con protección, con afecto, con amor. Si es que mucha mujer juega a ser mamá de los novios, a ser mamá del marido, todas las mujeres desencadenan una parte de mamá frente a su pareja. Entonces cuando muchas mujeres se ponen senos muy 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 voluminosos, el hombre se siente atraído si tiene falencias de la infancia referente a su periodo de lactancia. Esa es la respuesta química de la naturaleza, no es de la moda. Entonces si el hombre ve a una mujer con senos grandes, su psiquis, su yo interior, su instinto, la relaciona con protección, con afecto, con cuidado, con mamá. Así de simple, no con mujer. Ya hemos tocado este tema varias veces. El trasero grande de una mujer, ya lo sabemos, es una información de la naturaleza a nivel químico que le dice al macho, esa hembra puede parir con facilidad. Una mujer de caderas anchas va a tener más facilidad para parir que a una mujer de cadera estrecha. La mujer no le va a ver el trasero a un hombre. Bueno, hoy a alguna mujer le llama la atención, pero la gran mayoría no. ¿Qué ve la mujer en un hombre? El ancho de la espalda. De acuerdo con el ancho de la espalda y lo largo de su cuello, la mujer identifica químicamente que ese hombre la va a proteger, la va a apoyar, la va a hacer respetar y que es un excelente candidato para ser el padre de sus hijos. O sea que, olvidémonos de la parte racional y entramos a la parte distintiva. ¿Pero qué pasa cuando yo altero todo esto? ¿Qué pasa cuando usted encuentra una novia muy bonita, de unos senos espectaculares, de una excelente cirugía plástica con un trasero espectacular y usted empieza a tener una relación con esa persona? ¿Cuál de los dos va a sufrir más? ¿Va a ser una relación feliz? ¡Ja, ja! Por ahí estoy tocando el dedo en la llaga en algunas amigas. ¡No! No va a ser una relación feliz. La belleza de esa mujer empieza a convertirse en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque el señor empieza a desencadenar una serie de situaciones de celos. Mal hecho por el hombre. Si la mujer sale a la calle, pues ¿qué va a pasar con todos los demás hombres? ¿Qué la van a mirar? Y si el señor se quedó en el carro mientras la niña va a estar a la droguería a comprar algo, no va a faltar el que pase, ¡uy mamacita usted! Y los piropos bien vulgares de los hombres. ¿Qué va a pasar con el señor? Porque el señor va a estar a toda hora como un guardaespaldas de la mujer, la va a ofender, la va a afectar, va a discutir con mayor facilidad, se va a volver un hombre controlador, se va a ver un hombre que va a presionar, va a ser un hombre controlador y va a sentir muchísimo miedo. ¿De miedo de qué? De que su mujer lo engañe. ¿Por qué? Porque tiene un buen trasero, porque tiene buenos senos, porque es muy bonita y porque todo el mundo se la codicia. ¿Qué empieza a hacer el hombre? No me sale. Si sale, sale acompañada. Y tiene que llevar dos celulares. Si el uno falla, el otro me contesta. ¿Quién vive bueno con eso? Ahí es donde comienzan a actuar unos niveles de energía emocional, tanto en ella como en él. Eso termina, siempre va a terminar mal. Muy diferente es que si yo tengo mi novia, ok, vamos a hacer una cosa tú y yo, nos vamos a entrar al gimnasio, vamos a poner a darle duro, nos vamos a hacer una liposucción los dos, vamos a hacer esto los dos, y nos fundimos. Si tengo confianza con mi pareja, y ante todo más que la confianza en mi pareja, es confianza en mí. Pero esto es lo que empieza a generar una turbulencia psíquica en la vida de las personas, y la gran mayoría terminan siempre en una actitud de infelicidad, la cosa más tenaz, y termina en que todo esto se convirtió en su contra y no a su favor. Entonces hablamos de infestación de energías. Uno de hombre tiene unas características muy interesantes. Uno ve a la mujer y la mujer dice, hombre, yo quiero arreglarme, quiero verme bien, quiero sentirme bien conmigo misma, voy a donde el médico, qué talla me recomiendas, entonces se hace un examen ergonómico, más o menos, cuánta prótesis puedo colocar en los senos para que no dañe la espalda, qué tan volumen puedo colocar en la extensión de la piel de la mujer para no dañar su piel, cuánta grasa puedo sacar del abdomen, cuánta grasa puedo inyectar en las nalgas, y cuánto puedo darle contorno a la nalga para que no van a quedar algunas mujeres como gallinitas. No, es que hay unas mujeres que sí se les va la mano, tanto en los senos como en las nalgas. Imagínense una mujer con un trasero muy grande, voluminoso y unas piernas delgadíticas, ¿cómo se ve? Claro, cuando se pone un vestido se ve hermosa, cuando se pone una falda se ve hermosa, porque eso lo resalta al trasero, pero cuando se quita el vestido y se para de perfil, y queda una bola grandísima en la nalga, y unas piernas delgaditas, sin pantorrillas, sin muslo, como que ahí la cosa dice uno, bueno, esto quedó como antiestético. O una mujer que tiene unos senos muy, muy grandes que superan el tamaño de sus caderas, por eso se llama armonía, simetría, eso es química. Si una mujer tiene unos senos tan grandes que superan el tamaño de sus caderas, pues ya es asimétrico. Si tiene unas caderas exageradamente voluminosas que superan el tamaño de sus hombros, eso ya es asimétrico. O sea, todo eso forma parte integral del ser humano. Amigo mío, nosotros vivimos en el 99,9% de nuestra vida es pensando en sexo. Después de los 14 años en las niñas y después de los 12 años en los niños, vivimos en función netamente de la vida sexual. Bien, llámese sociedad, llámese amistades, llámese trabajo, llámese relaciones sociales, llámese familia, todo eso se involucra dentro de ello. Un automóvil hoy se hace con efectos escondidos de la parte sexual. Hoy la ropa se hace para resaltar la belleza. La moda es para resaltar la belleza. El estudio es un complemento de la belleza. Y toda la gente busca, pues obviamente estar bien, y así debe ser. El problema radica en el juego de energías que hay paralelo con ello. Entonces volvemos al tema inicial del programa. Cuando una mujer empieza a sufrir de problemas de menopausia, hacia la edad de 35 años comienza un cambio hormonal que debe tener en cuenta porque esto va a afectar su psiquis. Sí, y puede ser muy linda, puede estar muy bien arreglada, puede estar muy bonita, pero si su convivencia a nivel emocional es caótica, toda la belleza que pueda tener la mujer se apaga. Vienen las infestaciones de energía. Igual le pasa al hombre. El hombre a través de su vida y cada mes tiene episodios. Estos episodios de mayor erección contra disfunción eréctil pueden generar diferentes estados emocionales que terminan en conflictos, terminan en peleas, terminan en guerra. Si a esto cogemos toda esa sopa de eventos, de elementos conjuntos y empezamos a analizarlos fríamente, nos damos cuenta que estamos creándonos un infierno. Cuando nosotros comenzamos a convivir y a vivir este tipo de cosas, vamos acumulando energías. Una mujer que se hizo una cirugía o una mujer que se dedica al gimnasio, que entrena durísimo y, hombre, tiene un buen cuerpo y resalta y es muy bella, va a empezar a tener dos cosas muy, muy peligrosas. La primera que va a ser acosada por una cantidad de hombres, es solo placer. Sexo, 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 sexo. Ok, disfrútenlo. Pero debemos recordar que cada persona sexual aporta su pasado sexual. Entonces, una chica muy bonita que tiene 30 años, elegante, agraciada, simpática, que ha salido con una cantidad de tipos, un día cualquiera entra al baño y se pone a pensar, ok, de todo esto que tengo, ¿qué me da o qué me dio estabilidad para mi futuro? Si toda su belleza no fue proyectada hacia un crecimiento, sino fue malgastada a través de la vida y se da cuenta que ella tiene una inestabilidad total si no modifica toda su situación, pues cuando llegue a los 35 años puede ser muy bonita, puede ser muy atractiva, pero su interior estará maltrecho. Entonces, la mujer se va a sentir mal y va a empezar a desconfiar de cuánto hombre llega, solamente quiere cama. Y después de que tiene cama, ¿qué hace? Se levanta y se va. ¿Qué va a pasar con el hombre que llega? Pues esta mujer va a cumplir 30 y pico de años, solo se ha dedicado a divertirse, no, pues ¿qué hago yo ahí? Tengo que tenerla de novia y decirle a mis primos, hermano, aquí no se aparezca, a mis amigos, aquí no se aparezcan. A las pocas personas que me conocen, hombres, tengo que mantenerlos pues allá, como el gallo en el gallinero, no puede existir dos gallos en el mismo gallinero, tengo que alejar a mis amigos porque mi mujer es una vieja muy fácil que se lo da a cualquiera. ¿Por qué? Porque esa es la forma como se piensa, pre-juzgando, juicios. Por eso hay que cambiar y por eso esta es educación, hay que cambiar esos esquemas mentales referentes a los seres humanos que simplemente no podemos colocar una serie de estigmas ante determinadas situaciones. Y esto va por parte y parte. Si nosotros no podemos aceptarnos tal como somos, proyectamos una energía, proyectamos algo distinto, ¿qué va a pasar cuando eso distinto que proyectamos ya no exista? O sea, dejamos de valer, dejamos de ser. O sea, que la mujer que ya no puede tener por cualquier motivo médico la prótesis que se colocó no es mujer. Ok, las mujeres que trabajan con su cuerpo y necesitan pues exhibirse y necesitan obviamente atraer a los señores, pues bueno, igual van a terminar una vida muy vacía. Igual van a terminar con una infestación de energía, es la cosa más tenaz. Debe existir congruencia entre lo de adentro y lo de afuera. O, en su diferencia, toda esa proyección, todos esos elementos. Al principio para la mujer es muy bonita, muy bonito que a donde quiera que salga pues va a tener un baño de ego, ese baño de ego en los centros comerciales donde va pasando todo el mundo ahí tan bonita, ahí tan hermosa. ¡Wow! Yo quiero una mujer así, así me la recomiendo el médico y una cantidad bobas. Hasta la misma mujer es, oye, te quedó muy bonita la prótesis. ¿Qué diferente sería? Oye, te sientas al gimnasio. Recuerden las mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con prótesis, todo eso tiene un lapso de duración y tiene una fecha de vencimiento. Eso no va a quedar ahí eternamente. Cuidado con eso, mire cuántas mujeres han tenido problema con la prótesis de los senos. Cuidado con eso, niñas. Eso es un problema y hay que estar preparadas para ello. Todo eso tiene una fecha de vencimiento. Es mejor el gimnasio, es mejor que en la mayoría de las posibilidades sea natural. Pero, ya cuando la persona requiere de esto, pues que sea algo que no sea tan voluptuoso, sino que tienda a no alterar tanto la simetría del cuerpo y que sea armónico. No hay problema por ello, en ningún momento hay problema. El problema es el manejo de esto y el manejo de la relación sexual. Una mujer que está muy bien, que quedó con una muy buena prótesis, que es muy linda en el gimnasio, que tiene un cuerpo muy hermoso, va a tener a muchísimos hombres que buscan solo sexo. Si esta mujer abre la puerta a un libertinaje sexual, se empieza a infestar de energías sexuales. El hombre aventurero sexual, el aventurero sexual, el cazador, eso ha existido toda la vida, el don Juan, el cazador. ¿Qué es el cazador? El cazador es el hombre que sale viernes por la noche, se perfuma, se arregla bien, me voy para una discoteca, me voy para algún lugar, para un centro comercial, me voy para un bar, me voy para algún sitio y voy a ir a la casa y él necesita estimular su ego y va a salir a buscar mujeres, pero no prostitutas, porque a él no le vale la pena, no existe la adrenalina, en ese momento no existe la pasión que produce ir a la casa. No, él necesita conquistar, eso es una cosa diferente, si uno va y de pronto una prostituta negocia la noche o el rato o lo que sea y ya. No, el hombre cazador necesita liberar su ego, su virilidad, su capacidad de encanto, su capacidad de don Juan, su capacidad de hablar bonito, de enternecer y tiene un drama gigantesco, no tiene una cantidad de cartas, digámoslo, de esa forma con las cuales juega, entonces tiene un excelente repertorio para entrarle a la mujer y tiene una lectura muy, 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 muy rápida de reconocer a la mujer, esa está despechada, esa está despechada, eso es lo más fácil del mundo, ella tiene deseos de vengarse de su exnovio, entonces es una mujer muy fácil para conquistar y tener sexo con ella rápido, está la mujer que es dejada por el esposo, que el esposo ya la olvida, que la deja a un lado, que sale una noche por escapar con tres, cuatro amigas, no acostumbra a ello, pero que esa noche se le dio por salir, es una mujer casera, hogareña, entonces ella es la mujer vulnerable, no tiene ni cinco de conocimiento que se encuentra en la selva, entonces es fácil de conquistar, está la mujer aventurera que se enfrenta con el cazador, no le importa, ella va por lo mismo, entonces hay un abanico de situaciones, entonces ese hombre cazador no le importa estar hoy con una, mañana con otra, pasado mañana con otra, las mujeres que caen en ese hombre, el cual nunca lo va a decir, él siempre va a ser la víctima, él siempre va a ser la persona de, esta es la primera vez que hago esto, perdóname, nunca lo había hecho, pienso que nos conocimos en otra vida, tengo un problema, ¿por qué? porque va a despertar el instinto maternal, toda mujer que tiene senos grandes tiene un instinto maternal total, y puedo casi que garantizarlo, que una mujer que tiene el busto muy grande y uno empieza a vender la historia de dolor, empieza a despertar en ella ese sentimiento de protección, ay miren cómo se están cogiendo la carita a las mujeres allá al frente del computador, no había caído en cuentas de eso de razón, me vendió la historia trágica de su vida, le he prestado cinco mil dólares, le serví, le ayudé, le hice de todo, le cociné, le lavé la ropita, y ahora entiendo por qué, ah bueno, es precisamente por eso, entonces hay un lenguaje corporal que la gente que la gente conoce, que las personas conocen, igual la mujer al hombre, ese hombre está despechado, ese hombre tiene una crisis económica, ese hombre tiene plata y le falta estímulo, todo eso es un juego que puede ocurrir sin que nadie lo analice, sino es espontáneo, cuando todas las energías se infestan, es cuando las personas empiezan a caer en un infierno muy difícil de manejar, hay que estar atentos a todos los síntomas, síntomas de la andropausia en el hombre que se puede mejorar a tiempo, síntomas de la disfunción eléctil en el hombre que se puede mejorar a tiempo y se puede controlar a tiempo, eyaculación precoz en el hombre que es una de las falencias más grandes de muchos señores, se puede manejar, se puede controlar, se puede ayudar a superar, por favor, a toda la gente, las películas de pornografía son películas de pornografía, en los cuales se utilizan elementos de fotografía que alteran el video para que el señor aparezca con un super pene de 34 centímetros y entonces la mujer ay, mi novio lo tiene más chiquito, yo quiero uno como ese, o sea, no se dejen llevar por eso, por favor, son películas que han sido arregladas que tienen una cantidad de elementos, no piense que porque esa pareja de la película porno lleva una hora y ya uno se cansa de ver eso, ¿no? Entonces, ok, para grabar una hora de sexo se necesita una semana y media, hay cortes y se vuelve y se inicia y etcétera. Por favor, trate usted por todos los medios de mirar su vida sexual, de mirar su vida real, su vida social, de verse como ser humano, esto va para los señores. Entonces, disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas andropáusicos después de los 18 o 20 años, baja testosterona, acumulación de grasas, ginecomastia, cuando usted empieza a verse en el espejo y empieza a sentir que le aparecen senos, todo eso es tratable a tiempo. Cuando no tratamos este problema en los hombres, empezamos a tener neurosis, no histeria. La histeria es únicamente una condición del útero de las mujeres. En los hombres se produce neurosis, mal genio, fallas a nivel del pensamiento, angustia y empieza uno a vivir una escalada de sufrimiento en la vida que se va a repercutir en su vida afectiva, en su vida económica y en su salud. Cuidado con eso. ¿Qué hay tratamientos? Totalmente. Muchos tratamientos, si usted da tiempo, reconoce que hay una falencia en su vida, que hay algo que funciona mal. Si se ha infestado con energías de muchísimas mujeres que también aportan el pasado sexual que ya se han tenido con otros hombres, hay que regular esas energías o de lo contrario, simplemente eso se va a convertir en un yugo para su existencia, llevándolo al trago, a la depresión, al aburrimiento, a la amargura, a la jartera, a la soberbia y al mal genio. O sea, que pilas todos los señores, hay que manejar esto, uno tiene derechos a tener una buena calidad de vida. Referente con las mujeres, las mujeres sufren estadios y episodios cada mes a través de su ciclo menstrual que deben aprender a manejar. A la edad de los 32, 34 años que comienza una serie de cambios a nivel fisiológico, cuando comienzan las señales de la menopausia, deben tener muchísimo cuidado con todo lo que produzca alteraciones, deben tener cuidado con su función sexual, con producir estrógenos para verse siempre bien, para estar bien. Si se va a hacer una prótesis, si se va a hacer una lipectomía o una liposucción, es bueno evaluar y tener un poquito de percepción hacia el futuro y las condiciones y consecuencias que esto le va a dar a pesar de que usted al principio, pues obviamente se va a sentir muy bien. Después empiezan los problemas y después empieza la situación. Hable con su pareja. Si usted tiene una pareja y se va a hacer esta clase de cirugías, hable con su pareja para evitar cambios muy abruptos. Pues sí, yo estoy acostumbrado a ver a mi mujer desarreglada y las lagas de mi mujer son planchas y salgo con ella a la calle y nadie ni siquiera la voltea a mirar ni la determina. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó por el quirófano? Le quitaron la grasita del estómago, se la colocaron y tiene unas nalgas espectaculares, quedó con un busto espectacular, con una cinturita de avispa espectacular y eso le produce un bienestar, produce estrógeno, su cabello es más hermoso, se ve más linda, es otra mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo empezar a acosarla, a hacerle daño, a presionarla, a celarla y a crearle un infierno de su vida. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Simplemente, no me crea nada, este es un programa netamente informativo, no es la verdad, es un punto de vista de acuerdo con la vieja filosofía tántrica de la sexualidad sagrada que es un arte y que uno debe manejarlo para aprender a vivir bien. Cuando hay infestación de energías es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sea hombre o mujer. Usted acaba una relación pareja y de ahí para adelante es como una maldición. Tiene otra pareja, una vez, dos veces sexo y la persona se abandona, se aleja sin decir nada y vuelve y cae. Otra persona, otra vez, dos veces sexo y la persona se aleja. Entonces, es cuando uno dice, venga, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué nadie se queda? ¿Por qué con nadie logro estabilizar mi vida? Es muy simple. Usted está marcado o marcada sexualmente. En otra especie de animales que son los lobos ocurre exactamente eso. Ocurre que las lobas cuando son montadas por el macho alfa de la manada, a partir de esa vez y la primera vez que ven crías y ellas siguen siendo las hembras de ese macho, así otro macho se acerque no va a poder copular con ella porque percibe la química de la propiedad del macho alfa. Es cuando el lobo que llega, ¿qué tiene que hacer? Matar al macho alfa para que las lobas lo acepten y pueda estar con ellas. Es lo contrario, lo mismo que pasa más o menos con los leones. Cuando llega el león a la manada de otro león, primero tiene que sacar al león viejo y después ¿qué hace? Algo supremamente cruel. Para poder montar a las leonas tiene que ir y matar todos los cachorros y va y mata todos los cachorros. De esa forma la leona entra en celo y él puede copular el juego de la sexualidad. Un lobo marca la loba químicamente. El hombre marca a una mujer químicamente y la mujer marca a un hombre químicamente. Y muchas mujeres quedan marcadas por una relación y así quieran después tener una estabilidad en una relación pareja nunca les funciona. Eso tiene que ver con esto de energías. Pero bueno, después seguimos con el tema. Este era solo para pensar. Invitación mañana para todo el mundo a Wicca la Escuela de la Magia. Aparte este collar mágico de la Santa Muerte los que quieran. Invitación a todo el mundo a llevar la cucharita. Invitación a todo el mundo a Twina todo lo que tiene que ver con la fuerza de la cultura china con todo lo que son las pindas de plantas dulces plantas amargas para el manejo del Feng Shui corporal allá donde chispita 563-0550 vaya mañana llame 563-0550 esto les puede ayudar muchísimo 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 verdad que sí. Mañana sábado bueno repetiremos algunos programas con Mario el domingo a las 3 de la tarde el oráculo de la semana entrante la invitación para que viva disfrute de su vida no se dé látigo y la sugerencia para todas las mujeres cuando el novio le pregunte o su nuevo novio pretendiente venga tú con cuántos hombres has estado entre uno y mil el número que tú quieras y se quitan muchos problemas de encima en serio y para los hombres difícilmente a una mujer le importa con cuántas mujeres el hombre ha estado pero igual si le llegan a preguntar entre una y mil el número que tú quieras y por favor lo más valioso es lo de adentro lo más valioso de la flor es su aroma que se percibe de noche sin que se vea la flor lo más valioso que tenemos es nuestra esencia como personas como seres humanos la belleza es frágil como el pétalo de una flor que se marchita cada día hay que cuidarla pero que no sea la belleza la que prime en la vida de uno sino todo congruente interior y exterior en armonía eso es importante un abrazo para todo el mundo feliz fin de semana no les digo que a dormir les digo que mejor pasenla bien disfruten de la vida gócese de la vida y los invito mañana a todas las sedes de Wicca nuestro control aquí en cabina Mario Sánchez listo don Mario ahora hablamos usted y yo nos vemos muchísimas gracias a todo el mundo chao